Y el Papa Francisco arranca esta semana a partir del miércoles una gira muy delicada que tiene como objetivo visitar distintos países de África. Una gira que tiene un condimento especial porque se da en el contexto de los últimos atentados terroristas ocurridos por ejemplo en París, ocurridos en Beirut, ocurridos en Malí como venimos contándoles todo lo que viene pasando a nivel mundial y las amenazas que viene formulando el Estado Islámico de las que el Papa Francisco no es ajeno lamentablemente. Decimos que va a visitar tres países, Kenia, Uganda y en República Centroamericana y es sobre todo en este último país donde se centran todos los temores. Tiene previsto llegar a República Centroamericana que es una ex colonia francesa el próximo día 29 y esa es la fecha en la que las autoridades internacionales de la ONU, de los servicios secretos de Francia también tienen mucho temor de que pueda llegar a producirse algún tipo de ataque contra el Papa Francisco. Recordamos que después de atacar París, Estado Islámico lanzó una amenaza concreta contra Roma, dijo que iban a romper sus cruces, que iban a someter a sus mujeres siempre con el permiso de Alá. Bueno, esto ha generado mucha preocupación. Le han advertido al Papa Francisco acerca del peligro que puede generar el hecho de que visite este país en el que se da una suerte de guerra civil entre distintas etnias, pero el Papa ha dicho que él no va a suspender en lo absoluto esta gira, que solo lo haría por alguna cuestión que hiciera peligrar la vida de la gente. Tiene previsto a lo largo de esta gira por distintos países visitar mezquitas y barriadas muy pero muy carenciadas. Es una visita muy arriesgada, una gira que realmente lo pone en peligro. De esto están muy al tanto los servicios secretos franceses, autoridades de Naciones Unidas. De hecho, Francia ha reforzado su presencia militar, sobre todo en la República Centroafricana, para evitar todo tipo de posibilidad de que se produzca algún atentado contra el Papa Francisco.